y la guerra por el hecho de la edición de la liga 1 betson al parecer libró una batalla decisiva como se los informamos ayer el club alianza lima llegó un acuerdo con solamente sports para que sus partidos sigan pasándose por el canal de la liga 1 max cosa que ya está ocurriendo todo el año esto es un duro golpe al consorcio del fútbol peruano que tenía al club blanque azul como uno de sus aliados más importantes a la hora de meter presión a la federación peruana de fútbol en esta guerra innecesaria como se recuerda el club blanque azul había firmado un nuevo contrato con gol perú por los próximos 10 años por 100 millones de dólares es decir 10 millones al año esto le permitiría planificar proyectos de infraestructura grandes como el centro del rendimiento y la ampliación del estadio matut sin embargo la amiga cautelar de la federación contra estos contratos puso en stand by estos proyectos aunque se pudo conocer también por el periodista deportivo que empacheco que el nuevo acuerdo con 11 90 igualaba al que habían firmado con el consorcio del fútbol peruano hace poco es decir que con el nuevo modelo utilicivo también recibirían 10 millones estos 10 millones anuales al club íntimo le darán la gran posibilidad de no sólo contratar al real dream team para el 2024 con fichajes de jerarquía que peleen tanto el torneo local como el internacional sino también iniciar con dinero fresco la construcción del centro alto rendimiento incluso si estos millones siguen entrando las arcas del club los siguientes años cosa que dudamos porque este modelo está fracasando en números pero pongamos en el caso hipotético que el modelo 11 90 y la federación tenga éxito y le sigan dando los 10 millones por año alianza lima entonces estos tendrían hasta para empezar a planificar nuevamente la ampliación del estadio matut hasta allí la parte positiva porque lo negativo es que pago casal del consorcio no va a dejar tan fácilmente que alianza lima rompa un contrato firmado con ellos así no se afectó en la práctica como escucharon anteriorista esto se llevará a un arbitraje internacional aunque dudamos que los demanden por los 70 millones de dólares con los que casal está llevando a los siete clubes esbirros de la federación por su herarse en la famosa cláusula de preferencia el monto debería ser distinto igual pasaría con el cienciano y el deportivo nacional el soltar la mano al consorcio siendo melgar el único que se mantiene firme con gol perú esperanzados en que ganan en los tribunales y les caiga a sus millones por su nuevo contrato con casal de todas maneras esta demanda tardará varios meses en resolverse si es que no son años muchas cosas pueden pasar en el camino por lo que por ahora la jugada les salió redonda alianza lima ya que tienen los millones de 11 90 y la seguridad que la federación no los descenderá por dejar pasar las cámaras de gol perú por otro lado este canal cerrará su señal ya que es inviable seguir transmitiendo si no va a tener los derechos de alianza lima es aquí que cabe la pregunta qué pasará con los equipos que aún mantienen contrato vigente con el consorcio del fútbol peruano como son deportivo municipal el sport boys el callao y sobre todo universitario deportes pues bien hace un par de semanas atrás les informamos que en caso gol perú de cierre crearse la parrilla televisiva peruana podría ser efectiva su cláusula de salida que ellos si poseen en estos contratos y entrárselos a la federación y once 90 sports el gran problema es que el club crema había firmado una adenda entre comillas por no decir nuevo contrato con el consorcio hasta el 2040 es más pago casal ya les había adelantado unos cuantos millones de dólares a la administración de jan ferrari como parte de esta nueva adenda será cierto esto y en caso lo sea qué pasará si gol perú decía abandonar el país la u le devolverá esos millones a paco casal están hipotecando el club crema preguntas que debería responder jan ferrari por lo pronto el consorcio se irá peleando en la justicia peruana para hacer valer los nuevos contratos que firmaron los íntimos el cienciano binacional y el medelgar de equipa ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volante nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau